El Ministerio del Trabajo formuló pliego de cargos a la multinacional carburífera Drummond por el accidente laboral en el puerto de Ciénaga que dejó dos trabajadores muertos en hechos registrados el pasado 4 de marzo en las instalaciones de puerto Drummond. Deiner Rafael Doguera Sierra y John Jairo Mendoza Bolaño realizaban reparaciones de soldadura al interior de una tolva viradora cuando se produjo el accidente, quedando atrapados tras la descarga de un balde de carbón. La decisión es de la Dirección Territorial del Batalena del Ministerio del Trabajo luego de recibir formalmente una queja de Sintra Mi Energética, el sindicato que representa a los trabajadores en Drummond, para que se esclareciera el accidente laboral con las dos víctimas fatales. Hasta el momento la multinacional Drummond no se ha pronunciado sobre esta decisión del Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Territorial en el Departamento del Magdalena.